Los 3 mejores centros comerciales en Reino Unido El Reino Unido es como un combo de países en uno solo. Aquí, la reina, o el rey, es la jefa. Pero más que nada simbólica, Londres es la capital, con su metro famoso y Big Bang. Al ser varios países, tiene todo el sentido que también ofrezca variedad de centros comerciales, que atraen a los locales y los turistas. Aquí te presento 3 destinos que podrías disfrutar. Westfield, London Ubicado al oeste de Londres, Westfield, London, es uno de los centros comerciales más grandes de Europa. Y un paraíso para los que aman las compras. Tiene más de 400 tiendas. Westfield, London, tiene algo para todos los gustos y presupuestos. No todo son compras y tiendas. El centro comercial también cuenta con una amplia selección de restaurantes, un cine y actividades de entretenimiento para toda la familia. Un dato curioso, Westfield, London, alberga el mayor techo verde de Europa. Que no solo es estéticamente impresionante, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en la zona. En segundo lugar tenemos a Trafford Centre. En el centro de Manchester, el Trafford Centre es conocido por su arquitectura y su ambiente inspirado en el estilo victoriano. Este centro comercial es más que un lugar para hacer compras. Es una atracción en sí mismo con su diseño y detalles decorativos. Con más de 200 tiendas, el Trafford Centre es ideal para un día completo de compras y entretenimiento. Dentro del centro comercial puedes encontrar réplicas a escala de monumentos famosos como el Coliseo Romano y la Estatua de la Libertad. Lo que añade un toque único a la experiencia. En tercer lugar tenemos a Bullring y Grand Central. En el corazón de Birmingham, el Bullring es uno de los centros comerciales más populares del Reino Unido. Con su diseño moderno y amplia gama de tiendas, ofrece una experiencia de compras dinámica y emocionante. Puedes encontrar desde marcas de moda hasta negocios independientes, así como una variedad de restaurantes y cafeterías para todos los gustos. Además, adyacente al Bullring se encuentra Grand Central, un centro comercial que averga una estación de tren y una selección de tiendas premium. En el interior del Bullring se encuentra la icónica escultura Self-Rise This, que se ha convertido en un símbolo reconocido de Birmingham y del centro comercial. En conclusión, el Reino Unido no solo es famoso por su historia y cultura, sino también por sus impresionantes centros comerciales. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima.